Música Recientemente el bachillerato en francés y el bachillerato y licenciatura en terapia física fueron acreditados con el compromiso de mantener y mejorar su calidad académica. Para docentes y estudiantes la acreditación representa un gran logro. Es un premio al esfuerzo que se ha realizado a lo interno del departamento y con apoyo del personal administrativo y estudiantil reflejando aquellas cosas que son fortaleza y aquellas que son aspectos para mejora y que eso también nos hace continuar en nuestra visión de búsqueda de la excelencia académica. La carrera de bachillerato en francés desde inicios del año 2000 por ahí ya estábamos trabajando en todo lo que es autoevaluación y lo hicimos con miras a la certificación en un primer tiempo y ya a partir del 2018 que obtuvimos la certificación empezamos a trabajar en lo que es la acreditación. Ambas carreras vivieron un largo proceso de autoevaluación para cumplir con los estándares y criterios que exige el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Desde el 2015 que empezamos el proceso de análisis para la autoevaluación, en el 2015 se aprobó en asamblea de escuela que tres de las carreras de la Escuela de Tecnologías en Salud aplicaran el proceso de autoevaluación y en el 2016 empezamos a recolectar evidencias para este proceso diagnóstico. Ahí fue cuando todo el proceso empezó, fue muy arduo. Encontramos muchísimas cosas buenas que ya se venían haciendo en la carrera y fue de gran ayuda, la verdad, nada más llegar y mostrar y decir esto es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en mejorar estos otros aspectos y por supuesto encontramos muchísimas áreas de mejora en las que estamos todavía trabajando. El Sinaes analizará en los próximos meses a 11 carreras de la sede Rodrigo Facio y a otras 5 de la sede de Occidente.